¿Cómo te cuidas la voz? ¿Cómo te cuidas? Te ríes, te carcajeas. Dime, carcajeo, platico que no debo hacerlo porque para los cantantes lo peor que puedes hacer es hablar porque como no tenemos técnica para hablar, yo tengo, digamos que intuitivamente técnica para cantar porque desde chiquita supe colocar bien la voz sin que nadie me dijera cómo hacerlo. O sea, no tomaste clases. No, y además soy un mal estudiante, los maestros de canto me duran tres meses. y me aburren entonces este nada, no me la cuido es mi entrenamiento porque si tú me pides que canto, yo canto que cante, yo canto ahorita que te pedí una canción a capela cantaste sin necesidad de decir como muchos cantantes no, no vengo preparada no le hiciste tampoco, no pediste agua nada, te aventaste me voy a las fiestas de mis amigos y es más, si no me piden que cante me enojo inviten a Tania a su fiesta por favorcito, yo sé lo que les digo y te enojas y no cantas nada, vale te van a invitar a todas ahorita cuando ya veo que se van a ir empiezan a retirar, agarro, levanto la mano le digo, voy a cantar oye Tania, cuando cumpla años te voy a invitar por favor te quiero preguntar, no te cuidas la voz Tania Libertad cree en la suerte en parte creo que una parte es suerte y otra parte es el esfuerzo de cada quien porque la suerte solita pues no te lleva a ningún lado si tú no pones si tú no pones de tu parte para para digamos para que esa suerte se haga realidad para que crezca para que florezca a mí me dieron yo tuve la suerte de que me dieron una voz pero si yo no hubiera hecho todo todas las antesalas que he hecho en mi vida yo cuando llegué aquí yo ya era una cantante muy conocida y muy famosa en el Perú pero llegué aquí aquí no me conocía nadie entonces yo hacía mis antesalas daba exámenes en unos teatritos para 10 personas para gente que tenía que decidir si yo cantaba bien o no para poder ir a los a los a cantar a las escuelas a las cárceles a los hospitales a las a las plazas públicas cantaba dos conciertos por día y entonces este 7 años estuve en ese trabajo 7 años y después cantando en la Olimpia de París en la Olimpia claro en el en el Opera House de el cine Opera House de Australia y también en Adelaide este he estado en África en Nueva York en África he cantado en Marruecos he cantado en Senegal en Dakar he cantado en 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 Angola tiene miedo a morir Tania Libertad si tengo miedo a morir yo creo que no hay ninguna persona que no tenga miedo yo creo que todos pero me tengo miedo más no no a morirme así no por lo que por porque no quiero dejar de ver a mi hijo a mis amigos porque no quiero dejar trabajos inconclusos por todo por todo eso no no es el miedo al terror a la muerte no es porque tengo miedo de que me agarre y no haya terminado algo o ya no va yo ver la carita de mi familia o de mis amigos pero no eres de las que dices yo quiero morir cantando en un escenario es muy dramático ver eso no es muy dramático porque hay cantantes que dicen yo quiero pirar yo en mi cama en tu camita en mi camita son durmiendo soñando como siempre soy muy soñadora soy muy soñadora ¿tú recuerdas tus sueños cada mañana? a veces pero son bien surrealistas bien raros yo tengo unos sueños ¿y te los han interpretado? no no quiero porque quién sabe que salgan de ahí ella es la gran Tania Libertad que estuvo el día de hoy en el placer de vivir gracias y este es su nueva producción por ti su nuevo disco por ti y por mí y por mí sí señor por favor escuchen es la voz es una voz angelical ¿cómo podemos describirla a Tania Libertad? pues no es soprano te canta lo que quieras es una mujer que ama la vida que disfruta la vida y que su vida ha estado colmada de éxitos pero también de sacrificios ella es Tania Libertad ¿cuántos? 6-3 tú eres de las mujeres que le tienes sin cuidado Tania Libertad decirle edad ningún problema al contrario porque imagínate quién me va a creer con toda esta trayectoria con 42 discos grabados con todo esto que he cantado y no se puede tener menos edad digo no puedo mentir además la gente me vio crecer en el Perú porque a los a los 8 o 9 años yo ya era muy conocida en el Perú desde muy niña fui muy conocida a ver tu papá te decía cantabas horrible mi papá me decía cantaba horrible ay algún día tu papá se imaginó que ibas a cantar en en Cine de Australia en el Palacio de Bellas Artes no me hizo estudiar además una carrera que yo no tenía ganas de estudiar me hizo estudiar ingeniería pesquera porque decía que la carrera artística era muy eventual y que me iba a morir de hambre eres ingeniero pesquera no llegué a terminar me fugué de mi casa antes de terminar a ver cuéntanos eso porque eso si no lo sabía busqué tu biografía pero eso no venía no pues imagínate si yo pongo todo en mi biografía son 800 páginas no es un montón tu vida ha sido que si pudiéramos etiquetarla como drama comedia aventura realismo mágico porque mi vida se inscribe dentro del realismo mágico yo soy un personaje de los que tranquilamente pude haber estado en una novela de García Márquez o de Vargas Llosa las cosas que me han pasado han sido unas cosas increíbles desde niña desde niña tengo tantas cosas para contar tantas anécdotas pero el hecho mismo de provenir de donde provengo de uno de haber nacido en uno de los pueblos más olvidados del Perú en Saña y estar ahora aquí en México presentando un disco de haber cantado en el Carnegie Hall en el Olympia en el Cinebra House en el Royce Hall no cualquiera ha cantado con Plácido Domingo con Armando Manzanero con Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina con Miguel Bosé con Willy Colón amiga querida tu te imaginaste algún día nunca a ver que sientes Tania la gente que te conoce el común denominador me dice es una mujer que mantiene sus raíces es una mujer que es congruente que sigue siendo muy humilde en su manera de tratar a los demás aún y que el éxito te ha acompañado durante toda tu vida soy muy aterrizada soy una mujer que tiene los pies bien puestos sobre la tierra de la tierra Gracias.